Trabajando y muy contento hoy junto al Ministro y al Intendente de Rivadavia para pensar en esta ciclovía que era muy importante. Logramos hace un año y medio terminar con el asfalto ya del Carril Tres Acequias, o sea, todo el Carril Moyano, y bueno, llegamos hasta Medrano, y hoy creo que el paso que seguía era esta ciclovía que es importantísima. Bueno, agradecer al Ministro, al Gobernador, la posibilidad de que nos ayuden con los fondos, que esto es fundamental, o sea, era la forma de hacerlo entre todos, y bueno, así que muy, muy contento. ¿Se sigue apostando a obras en un contexto complicado? Sí, sí, totalmente, o sea, tenemos que mantenerlo. Así como queremos mantener la economía funcionando, por supuesto que también tenemos que apostar a derramar en obras para que, bueno, primero, para que tenga la gente la posibilidad de tener obras nuevas, y segundo, para poder mover la economía, que es fundamental y que de esto se trata. ¿Panorama complicado el departamento en cuanto a COVID? Normal, igual que en todos lados, esto yo siempre lo dije el primer día cuando hablábamos de que había diferencia entre el Cundincio y el Martín de Rivadavia, que lo dije el primer día, esto es mentira, es una cuestión estadística, no que sea mentira, pero la verdad es que estamos todos metidos en la misma sociedad, no hay forma de dividirnos, somos exactamente lo mismo, y por supuesto que sí, estamos todos complicados, sí. Creo que lo que hemos notado, sí, es cada vez un poco más de conciencia de la gente, creo que nos estamos cuidando más, y es la única solución que tenemos. ¿Y la situación de las escuelas, cómo es en Cundin? Mirá, tenés alguna isla, tenés algunos problemitas que se van solucionando, bueno, se van estando muy atentos para tratar de que se cierre nada más que lo necesario e indispensable, pero en general, ayer estaba viendo los números y son muy, muy bajos los casos que se detectan en la escuela. Intendente, regresando a la obra firmada en el día de hoy, ¿cuántos kilómetros de ciclovía tiene hoy el departamento? Tenemos más de 110 que teníamos, estamos haciendo creo que algo de 10, estamos en este momento trabajando, estamos en 120, y bueno, si hacemos esta, si la contamos la mitad, porque serían de más, serían 130 kilómetros de ciclovía, creo que somos el departamento en porcentaje sobre la superficie más alto de la provincia. ¿Mano de obra propia, municipal? Depende, hay obras que sí y obras que no, tenemos una ciclovía licitada y otra que la vamos a hacer como una obra municipal, estamos mezclando los dos sistemas, no nos daría el tiempo si no, tenemos todo el tema de la pandemia que nos impide trabajar con todo el personal, porque tenemos gente aislada por mayor de 60 y por problemas de salud, entonces tenemos que apostar también a licitar una parte de la obra para que... Pero bueno, siempre con gente local, esto es lo importante. Intendente, continuando con el tema de obras, bueno, obras importantes sobre todo y luminaria que nos ponía. Sí, ya empezamos a hacer el recambio también en la calle Cioro Busquets, que había que hacerlo, ya lo teníamos listo, pero bueno, también hicimos fil, hemos hecho barriales, y vamos a seguir cambiando y también seguir proveyendo ley a nuestros vecinos que nos están confiando en nosotros y nos están comprando el recambio de luminaria. Bueno, así que muy contento, la planta va funcionando, está mejorando, hay algún detallito que pulir, que ya lo estamos haciendo para aumentar la producción. Sí, el interés de los diferentes departamentos por el tema de trabajar en conjunto, el tema de luminarias, reconversión... Sí, sí, totalmente, totalmente, seguimos trabajando y sumando departamentos, esto que te decía de mejorar la producción es para poder ir a buscar a nuevos departamentos que a veces no queremos ofrecerle hasta que no tengamos la producción asegurada de la cantidad de luminarias, pero estamos aceitando el sistema y ya estamos con una producción importante. Gracias. Gracias.